Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Andrea Estrella y bienvenido a este nuevo video. El día de hoy vamos a hacer algo súper rico y súper fácil de hacer, como hacer helado casero. Y sin más preámbulo, nos vamos con esta intro. Aquí tenemos nuestras frutillas ya lavadas. Antes estuvieron previamente en la refri 30 minutos. Ahora vamos a colocar nuestras frutillas en la licuadora. Vamos a proceder a echar dos cucharaditas de agua. Hemos procedido a colocar nuestra leche condensada, por eso ustedes ven ese color amarillito. En la parte de descripción voy a poner cómo hacer leche condensada casera. Bueno, si ustedes quieren echarle azúcar, puede ponerle ya poquito azúcar esplenda, como guste, pero yo no les recomendaría que le echen azúcar, ya que tiene leche condensada. Y si la hacen con la crema de chantilly, con azúcar impalpable, les recomendaría que omitan la parte del azúcar. En mi caso yo no le eché esencia de vainilla porque, como todos sabemos, el azúcar impalpable o el azúcar glas es ya demasiado azúcar para un helado, así que se prefirió omitir esa parte. Bueno, y así tiene que quedar nuestra crema. Licuar la frutilla con leche condensada y con las dos cucharaditas de agua. Recuerde que esta crema la vamos a agregar de a poquito con la crema de chantilly. Recuerde que es crema de chantilly, por ende no tenemos que sobrebatirla. Aquí agregamos un poquito de nuestra crema, de nuestra crema que hemos hecho de frutilla, el batido, y lo vamos a empezar a dar movimientos envolventes. Aquí hemos guardado nuestro helado en la refri 8 horas. Hemos procedido a colocarlo en nuestras copitas. Yo lo voy a acompañar con una deliciosa bizcotela, pero ustedes lo pueden acompañar con manjar, crema de leche, leche condensada, con lo que gusten. Así que llegó el momento de probarlo. ¡Súper rico! Se los recomiendo. Si no te suscribas a mi canal, te invito a que te suscribas y le des like a este video. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao, chao! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!